El que sigue, pues al menos en el papel suena bastante atractivo. Los Ravens que se vieron bastante completos. El equipo muy físico, jugando bien. Se van a meter a Houston a la casa de los Texans. Los Texans que como ya mencionaba Duba, pues ahí recibió una derrota de Kansas City. ¿Cómo ves ahí este partido, Duba? Me parece que, bueno, Deshaun Watson va a ser él contra el mundo esta temporada. Así lo que hicieron. Me gustó cómo corrió David Johnson. Me gustó, volvimos a ver a ese corredor elusivo, explosivo, fuerte, que te puede dar yardas difíciles. Pero bueno, eso no te va a alcanzar en este juego a los Ravens, ¿no? La defensiva. Esa defensiva me pareció que viene recargada. Viene muy motivada. Viene por Mahomes. Ya lo han declarado varios de ellos que vienen por ese liderato de conferencia. Entonces, ¿tienen con qué? De pasada, ¿no? Sí, claro. Y pues vimos a Lamar con el que va a seguir siendo ese dolor de cabeza para cualquier defensiva, ¿no? Que te va a hacer daño por aire, por tierra y con un buen diseño que ya sabemos del Coach Roman ahí en la coordinación ofensiva. Entonces, creo que los tejanos, pues, no tienen la defensiva. Me parece que va a ser más endeble incluso este año que la del año pasado, de esta versión de los tejanos. Y creo que los Ravens van a pasar caminando este juego, aunque vayan de visita a Houston.